El 1 de febrero, año 2021, el gobierno de la mañana, la Z101, Rosendo Tavares Villalobos. Gracias, Willy. El saludo, el abrazo de nueva vez para don Álvaro Arbelo. Miren, el presidente Luis Abinader encabezó ayer un consejo de gobierno en el municipio Santo Domingo Este. Es el cuarto consejo de gobierno que encabeza el presidente Abinader en sus cinco meses de gestión presidencial. El consejo de gobierno es un evento sumamente importante cuando va a una provincia, porque allí se toman decisiones que competen de manera muy particular al territorio en el cual se celebra esa importantísima reunión. Siempre que hay consejo de gobierno, se abordan los principales problemas de la demarcación territorial, donde se lleva a cabo la reunión, y allí se toman decisiones. El gobierno central hace compromisos para resolver problemas puntuales de esas comunidades. Y eso fue exactamente lo que ocurrió ayer en Santo Domingo Este, que era sumamente necesario que el gobierno central se trasladara allí con todos sus ministros para que en conjunto escucharan de parte de las autoridades locales, como es el caso del alcalde, de la gobernadora, bueno, pues, ¿cuáles son las necesidades de Santo Domingo Este? Sobre todo en este momento en que ese municipio atraviesa por una serie de dificultades, sobre todo lo que tiene que ver con el tema de la recogida de los desechos sólidos, un problema que ya el mismo alcalde de esa demarcación, el señor Manuel Jiménez, ha reconocido que no puede resolver por sí solo el ayuntamiento y que necesita del acompañamiento, sobre todo, del gobierno central. Cuando decimos que Santo Domingo Este necesitaba de ese consejo de gobierno y no específicamente de un consejo de gobierno para toda la provincia de Santo Domingo, porque Santo Domingo Este, como territorio particular, bueno, es un municipio, pero podría calificar como una provincia, si así se quisiera. Claro, eso no es lo que estamos sugiriendo, pero estamos hablando de lo que es la población que tiene Santo Domingo Este. Santo Domingo Este no es una zona en la que vive una cantidad de gente que, por ejemplo, nació, se crió en esa demarcación. Hay mucha gente que sí, que nacieron ahí en los barrios de Lomina, en toda esa zona, San Isidro, y ahí han crecido y han procreado familias y han permanecido ahí. Pero ese municipio tiene también una gran población que ha llegado desde todas las zonas de la República Dominicana, producto del desplazamiento progresivo que se ha ido produciendo en este país, desde zonas empobrecidas, sobre todo en la frontera, hacia áreas del Distrito Nacional y de zonas periféricas, como es el caso de la provincia de Santo Domingo. Cuando se hizo el censo del 2016, o la última cifra específica que existe de la población del municipio de Santo Domingo Este del 2016, ya se hablaba de un millón de habitantes, en ese municipio, no en la provincia, en Santo Domingo Este, es el municipio más grande y más habitado de la República Dominicana. Y por coincidente, bueno, pues tiene que aquejar una serie de dificultades que sin el auxilio del gobierno central resultan muy difíciles de resolver. Al día de hoy, según datos ya un poco extraoficiales, pero de fuentes muy bien informadas, y digo extraoficiales porque el censo que estaba supuesto a realizarse, el último, lo han ido postergando y postergando y postergando, y en realidad no sabemos cuándo tendremos un nuevo censo. Pero al día de hoy, según las cifras que se dan, Santo Domingo Este tiene una población de más de un millón doscientos mil habitantes. Si usted suma muchas provincias de este país, un grupo de provincias, Santo Domingo Este, como municipio solamente, probablemente tenga más habitantes que la totalidad en varias provincias del país. Es la zona más habitada de la República Dominicana. Por eso yo creo que es muy importante esta reunión de ayer del Consejo de Gobierno y los compromisos que hizo el gobierno central, sobre todo... Adelante, don Álvaro. Sí, no, muy breve, muy breve, oyendo eso, tan interesantes los detalles que tú has dado y los conceptos y eso. Ahora, aparte de este Consejo de Gobierno, tan importante que demuestra una vez más la sensibilidad del presidente Abinader, su deseo de ir en auxilio de los municipios, de las provincias, y buscar la manera de resolver o tratar de resolver lo que otras instituciones no tienen los recursos para resolver. Ahora bien, eso no se puede quedar ahí. Hay que averiguar por qué las empresas privadas contratadas no han recogido la basura. ¿Siguen sin recoger la basura? ¿Y por qué entonces? Y además, los contratos... Bueno, ¿se van a mantener esos contratos? ¿Se van a revisar? ¿Se harán nuevos contratos? ¿Cuáles son esas empresas? ¿Y por qué no están recogiendo la basura? Yo creo que ahí hay un compromiso que ya inclusive en parte ha planteado el propio ayuntamiento, la propia alcaldía, el propio Manuel Jiménez, etc. Y a mí me parece que no se puede todo eso cubrirlo. O sea, bueno, taparlo no, sino... Bueno, aquí está este Consejo de Gobierno, ya no hay que hablar de más nada. Sí, hay que hablar de las empresas privadas y la basura. Sí, don Álvaro. Bueno, precisamente el alcalde Manuel Jiménez aprovechó la presencia del gobierno ayer en el municipio para poner en blanco y negro cuál es la situación. Aprovechó al máximo el alcalde Manuel Jiménez. Y frente a todos los ministros, y sobre todo frente al presidente, sobre todo en lo que se refiere al tema de la basura, dejó claro que primero se necesitaría de una declaratoria de emergencia en el municipio con la gravedad de la crisis de los desechos sólidos. Esa declaratoria de emergencia tendría que ser aprobada por el Consejo de Regidores del Ayuntamiento Santo Domingo Este, donde aparentemente, por lo que he visto y por todas las dificultades, parece ser que producto de las situaciones políticas que se dan, esa declaratoria no se ha conseguido. Ahora, el alcalde... Hay un elemento con eso, creo que de carácter legal, y ojalá que pueda Manuel incluso hacer una consultoría con un abogado. O sea, yo no sé, pero tengo la información, hasta donde yo tengo entendido, de que ningún ayuntamiento ni sus regidores están en facultad para declarar un municipio en estado de emergencia. Porque el estado de emergencia o el estado de excepción están contemplados en la Constitución de la República y establece quiénes son los que se pueden determinar y qué tipo de emergencia. Y la facultad de eso es el Congreso Nacional. No es un estado de emergencia del municipio en sentido general. Es un estado de emergencia en el tema de las recogidas de los desechos sólidos. ¿Y cuál es el valor práctico de esa declaratoria de emergencia? ¿Qué se busca con eso? Eso, por ejemplo, le posibilitaría al ayuntamiento poder rescindir unos contratos que hay porque quien aprueba el contrato para contratar una compañía y valga la redundancia para la recogida de los desechos sólidos es la sala capitular, es el ayuntamiento. Entonces tendría que producirse una decisión de esa sala capitular para poder revertir lo que hay. Entonces... Pero por eso estamos hablando que hay una implicación... Pero es para los desechos sólidos. No, pero escúchame. Es que un estado de emergencia le otorga una serie de prerrogativas de orden administrativo de orden administrativo al alcalde que lo coloca sus decisiones por encima de la decisión de la sala capitular que por demás constitucionalmente es el órgano de control administrativo de los ayuntamientos. Pero él no está unilateralmente, Felipe, solicitando si se lo posibilitara la ley quizás lo haría pero precisamente de eso que él está hablando de que necesita el concurso de la sala capitular para poder declarar el estado de emergencia y entonces dar paso a la implementación de un proyecto que él ha consensuado con el fondo... con el PNUD el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y a través de ahí establecer las soluciones que tienen que venir para el tema de los desechos sólidos. Habría que ver, habría que preguntarse mi querido Rosendo si en el... en la sala capitular habría... habría personalidades que de una forma u otra tuvieran que ver ¿verdad? de manera honesta y legal pero tuvieran que ver con esos contratos con dichas empresas. No lo dudo don Álvaro absolutamente porque esa ha sido la práctica eso ha sido recurrente en este país de que las empresas contratadas para la recolección de desechos sólidos en los diferentes ayuntamientos muchas veces o son de elementos ligados a la administración municipal o tienen mucho que ver con elementos del consejo del consejo de regidores. Usted sabe cómo se manejan esos temas aquí. Ahora, si Manuel quiere de verdad resolver el problema porque una de sus principales ofertas de campaña fue resolver el problema de los desechos sólidos si él quiere de verdad resolver ese problema y recibir el apoyo del gobierno y del país él sabe que ahí no puede haber absolutamente ningún tipo de componenda y por eso lo está haciendo con el asesoramiento del programa de las Naciones Unidas para el desarrollo para evitar precisamente esa decisión. Entonces yo creo que las decisiones que anunció el presidente ayer sobre todo en lo que tiene que ver con el establecimiento de una estación de transferencia para los desechos sólidos yo creo que por ahí comienza a resolverse parte del problema no el problema parte del problema que es una estación de transferencia de desechos sólidos bueno los camiones compactadores recogen la basura en los diferentes sectores la llevan a esa estación de transferencia ahí se deposita ya en camiones de mucho más capacidad y esos camiones la transportan entonces al vertedero pero yo me pregunto Rosendo ahora que tú mencionaste las Naciones Unidas hasta donde las Naciones Unidas verdad está en condiciones de resolverle a ese ayuntamiento el asunto de los contratos con las empresas privadas ese es un asunto de las leyes dominicanas ese es un asunto de acuerdos legales entre el ayuntamiento y las empresas privadas yo creo que lo de las Naciones Unidas no tiene nada que ver las Naciones Unidas don Álvaro no estarían directamente involucradas en lo que serían contratos ni nada de eso lo que hace las Naciones Unidas es que brinda asesoramiento técnico sobre la base de toda la experiencia que tiene en ese campo entonces sobre esa base se establece un programa se establecen unas decisiones que pueden conllevar a la estructuración de un proyecto de un programa que realmente resulte factible pero es básicamente don Álvaro asesoramiento técnico porque usted sabe que las Naciones Unidas tienen técnicos muy calificados y que han participado en soluciones de este tipo en muchos otros países con situaciones tan parecidas a las de nosotros vámonos Kelvin a las de nosotros